para los que no tengan libro tranquilos la instrucción ya va para los que tengan libros se los voy presentando escuchen la explicación igual todos para que conozcan el libro arrancamos se llama buscáis obviously we have here a tionet las unidades que vamos a ver we have six big y en el tenemos seis grandes unidades listo la primera que no se cuenta vale carlos ya dejemos dueling un momentico y ya centrémonos acá entonces la primera que dice hello es donde el libro quiere conocerlos que es lo que vamos a empezar a trabajar hoy tiene seis unidades now and then looking back they did it places amazing stories y our society como absolutamente absolutamente todas dan a estás estás ya escuchando muchos chistes te escucho por ahí reír gracias entonces tenemos la primera que es hello qué pasa con esas actividades hello para los que van a adquirir el libro próximamente y para los que ya lo tienen esas actividades están pensadas para que para que el libro los conozca ustedes interactuar con el libro hizo desde el libro quiere conocerlos listo el libro quiere saber ustedes qué nivel tienen con qué nivel llegaron que les enseñó ese profesor el año pasado listo entonces ahí ustedes van a hacer esas actividades dicen 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 creo que nosotros ya las hicimos si no soy más pero bueno si no la hicimos no hay problema dicen lo mismo de una vez les explico para ahorrarme esta explicación de aquí todo el año ponga mucha atención cuando ustedes vean ese audífono ahí en ese libro dice que está aparecido acá hacia este este ahí cuando dicen lo hicimos red y ustedes ven ese icono del audio ustedes saben que eso es para escuchar hizo el que quiera con el que quiera no pues es un deber si tiene donde escucharlo no desaproveche la oportunidad de practicar comprensión oral si no tiene de escucharlos y ya los medios no nos dan no tenemos de hecho yo no tengo mi mi computador no tiene no tiene donde no tiene bandeja si no tienen pues ese punto lo saltamos pero intentamos pronunciar por ejemplo yo soy un estudiante de grado séptimo soy miguel ángel ramírez está entonces dice aquí dicen and read nada me están diciendo que escuche y lea súper entonces como no puedo escuchar voy a leer solamente la idea no es que profe no hacemos nada cuando no podemos escuchar no si hacemos vamos a leer y si no conocemos el vocabulario directo a nuestro vocabulario en el cuadro entendido sí profe listo continuó entonces dice hello a mike barbara and brian or my best friends listo la idea es que ustedes practiquen esa ese boca esa esa pronunciación listo ahí dice talking pairs vayas en grabando todas esas cositas todas esas claves del libro el libro le gusta repetir mucho para que ustedes tengan pendiente busquen un resaltador busquen una manera de resaltar cada instrucción que ustedes se les dé por favor tengan pendiente del verbo generalmente en cualquier instrucción que les dan a ustedes ustedes les dan un verbo que es el verbo la acción lo que ustedes tienen que hacer entonces ustedes acá tienen en la primera para los que no tengan el libro por favor graben en la explicación ustedes tienen ahí a dicen listen and read cuáles cuáles son los verbos de esa de ese punto yo pregunto cuáles son los verbos de ese punto listen and read listen nicole estamos en la página 6 wake up listen es el primer verbo ya lo subrayé ojalá todos estén haciendo lo mismo read read es un verbo si profe es leer leer listo entonces read leer niños siempre esto no es solamente para desarrollar el libro eso es para cualquier examen que usted tenga en el futuro lea la instrucción porque es que a veces me preguntan a mí cosas que dice el libro y a veces la entendemos pero el afán de de como que entiende rápido no nos deja tomar un respiro y decir bueno vamos a intentarlo entender listo dana yo vi la interferencia pero de risa ahorita se te activo el micrófono estamos en la página 6 y 7 estamos dando unas unas pautas para trabajar el libro de aquí de por el resto del año entonces siempre vean el verbo y esto vean el verbo en la instrucción generalmente siempre hay un verbo se los voy a demostrar así de fácil bueno pues también porque pues ayer preparando clase los vi entonces ustedes tienen siempre un verbo lo en el en el punto a en el punto a del segundo punto a dice match ahí está match el verbo match listen ahí está el verbo listen en la siguiente página en la 7 ahí está el verbo match otra vez hay también está el verbo look también está el verbo complete listo también está el verbo talk pero yo no tengo el libro edana estoy haciendo una explicación general para cuando tengan el libro también les sirva listo es una explicación general ya les pongo trabajo a los que no tienen libro entonces esa eso es clave siempre mirar el verbo al cual el cual nos están enseñando el lo que el verbo que nos están dando en la instrucción siempre entonces por ejemplo si yo le pregunto a césar tiene el libro yo lo vi leyendo no se tiene el libro y eso en la página 7 en el punto a a la mitad a la mitad de la página qué verbo es en esa oración complete ese es el verbo complete listo 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 también está ahí y cuál más listo bien papá ahí están esos son los verbos listo eso es muy importante que lo tengan ya cesar ya sabes que toca completar y luego toca escuchar ya entonces ya le queda claro entender esto porque soy tan enfático porque a veces pasa que nos encerramos y nos frustramos por no entender una instrucción de ni siquiera dos renglones listo entonces en la primera que tenemos que hacer listen en red tenemos que escuchar y leer como no podemos escuchar que ya el año pasado me dieron que no podían vamos a leer red entonces cada uno de ustedes a la van mike barbara and brian and my friends qué significará eso dime kilian que si quieres yo compartí la pantalla y introducir el disco para escuchar no papá cuando ya tengan todos libros porque no me prohibieron hacer eso listo entonces bueno esa era la introducción teníamos apagar el micrófono kilian por favor teníamos esa esa tenemos esa esa actividad para hacer hoy y ahora sí arrancamos con él con la con la primera unidad entonces ahora sí ahora sí arranco con los que no tienen libro entonces voy a dividir el salón en este momento como el hecho de esta semana levante la mano los que ya tienen el libro los que no puedan levantar la mano pues ya sabe cada uno que tiene el libro listo bien bien listo más de nueve personas más de nueve personas súper bajen la mano bajen la mano bajen la mano bajen la manito todos bajen la mano sara 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 valentina eso kilian bajame la mano papá nicole sofía charik pájame la mano césar baja la mano ya listo listo ya entonces ustedes libro normal arranquen por favor con estas actividades de de diagnóstico arranque por favor con esa actividad de diagnóstico ya mismo ahorita empiezo al azar a coger personas a ver qué han hecho ahora me van a levantar la mano las personas que no tengan libro no he terminado no he terminado bajen la mano que no he terminado el afán que no tengan libro pero que me deban actividades a todas las personas que están acá están súper conmigo nadie me ve nada ya estoy viendo bonito juan pablo me de trabajos ni jire me trabajos edison obviamente me de trabajos daniela listo súper genial las personas que no tienen libro y me deban trabajos se ponen ya a trabajar en esos adelantos si no veo ese trabajo adelantado cuando termine la clase voy a pensar voy a empezar seriamente a citar acudientes y ojalá estén allá escuchando los acudientes porque no hay razón para yo soy uno de los profesores que deja más plazo para entregar de hecho me ha llamado la atención por dejar tanto plazo entonces no hay no hay no hay excusa porque una persona está atrasada conmigo listo ya tengo ese segundo grupo ahora el tercer grupo los que están al día conmigo pero no tienen libro levanten la mano los que están al día conmigo pero no tienen libro edison no sé por qué toda tiene la mano arriba listo los que están al día conmigo también somos uno dos tres cuatro cinco listo esas personas lo que van a hacer es unas oraciones en presente simple listo que vamos a hacer oraciones en presente simple y vamos a buscar qué son qué es el presente simple profe usted ya nos explicó eso el año pasado genial entonces le va a quedar más fácil presente simple buscando ya ese presente simple que ese presente simple y dándome ejemplos de presente simple eso tiene que ir en el cuaderno listo listo cada quien ya tiene su trabajo cada quien ya tiene su lo que tiene que hacer yo mientras tanto profe qué páginas son los de diagnóstico papá pues son las primeras de las seis a la a la ocho cuántas oraciones 44 oraciones 44 oraciones en presente simple cuatro oraciones en presente simple los que no tienen libro pero están al día los que no tienen libre están atrasados adelantando los que tienen libro trabajando listo tengo seis salones tengo tres salones de clase en este momento así que todos manos a la obra dime maría lejan ya de aquí ahora si todos bajen en la manito y me levantan la mano si tienen preguntas bajen la mano todos bajen la mano todos para ellos a ver y esto me encanta ese método de comunicación me ha funcionado pero funciona cuando la gente está atenta y la baja rápido sara dana y maría bajen la mano sara 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 bajen la mano listo carlos cuéntame profe es que no puedo pasar de ese nivel hay papá pero pero te dije que ahorita estás en clase y te pones con esas cosas pero bueno que estás viendo editoría no sé qué será pero el que el que el que escrime la palabra en el chat mejor dicho tú tienes mi número escríbelo ahí mandas una captura y en la tarde hablamos de eso hizo carlitos tú tienes mi número escríbeme al whatsapp y en la tarde cuando sea una actividad de ocio está genial hablamos de eso ahorita haga lo de la clase y apague el libro pero supongo que lo entregaban la segunda semana y no dice que no se aire no my friends iron y ven y en bogotá ni siquiera soy en bogotá yo voy a solucionar las actividades también pero no puedo porque es que este libro lo traje con sexo y toca borrar ayer me tocó borrar y borra y borra y borra listo yo voy a ahorrar mientras usted está ya me queda experiencia y yo espero esa pregunta le respondió como tres veces de la 6 a la 8 eso me dice que no me están no me están poniendo atención daniel y las pilas pilas ya me escribiste carlos a no perdón uy no tengo muchos chats ni tú en la secundaria vi lo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo con mucho gusto. Dale, Carlos. gracias. ¿Qué te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Gracias. No, pero ese libro es tuyo, papá. No, pero ese libro es tuyo, papá. Tienes que llevarlo a ninguna parte. Ah. Bueno, pero feliz. Es tu nombre, amigo. Emanuel. Bueno, ¿cómo van? Yo creo que ya estas actividades están más que hechas. No, profe. Pero fue una pregunta. Dime. Segundo punto, o sea, en la página 6, cuando dice unir la nacionalidad, o sea, del país donde no viene, pues unir la nacionalidad de los demás países también. De todos, Mar. Ahí dice, match the countries with the nationalities. O sea, une los países con las nacionalidades. Entonces, tú tienes acá Argentina. ¿Con qué irá Argentina? Argentinian. Sí. Con todas. Las horas. Yo creo que ya lo habíamos hecho niños. Eso ya lo habíamos hecho. Ya mismo me falta la última página. ¿Y eso va? Entonces, do it. Creo que sí, la última página no tiene que nos falta. Así que niños, hurry up, hurry up, because I get born. Porque me aburro. No, mentiras. ¿Por qué? Porque pues, toca trabajar. Sí. No, y ya que me acuerdo esto sí ya lo deberían tener hecho. Yo en una clase les dije que adelantaran esa actividad diagnóstica. Estoy aquí de buena gente. Y ustedes aprovechándose de mi memoria. ¿Cómo así, profe? Yo en alguna clase ya les había hecho que hicieran esa actividad diagnóstica. Así que porfa, apúrenle, apúrenle. No le vean como regaño, sino como que muévanle. Sí, profe. Y tú también dijiste que escribieramos al lado de ese señor que escribieramos detrás del cuerno. Exacto. Totalmente. Tienes toda la razón. Así que estoy acá desde buena gente. Así que hay personas que yo creo que ya están más adelantadas y están aburridas. Como que bueno. ¿Qué vamos a hacer? And I don't like it. Y no me gusta. Entonces, please hurry up. I'm gonna give it. Les voy a dar. Hasta que ahora no les voy a dar cinco minutos más. Porque necesito. Ahora. ¿Profe? ¿Profe? Sí. Pues esperemos en silencio. Espera. ¿Cómo te le voy de aquí? Es como es lo que está aquí? Espera en silencio. Espera en silencio. Espera en silencio. ¿Lo que se cayó ahora? Es que. No sé. Gracias. 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 No, no, no. Manténgase en silencio. Si elheinische le pagся a llegar, ya no hablaría. Gracias. 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 Manuel Mink Silencio, que si no quiere que lo regañen Uy, se comenzó la vera Fue fuerte Comenzó Gracias. 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 Hola, compañeros. Hola y silencio. Hola, profesor. Listo, ya. Qué pena, mis niños. Yo siempre sufro con este internet, pero es la verdad que estoy muy a pena. Ya. Tiempo suficiente. Di más tiempo. Gracias. Di más tiempo del que yo tenía en la mente. Entonces, las personas, cada quien ya sabe, los que no tienen libros ya saben qué tienen que hacer. No voy a volver a explicar eso. Dime, Kilian. Sí. Soy la cuidad de Kilian, lo que pasa es que lo que meto a la actriz que le diera a usted que por saber no se podía hacer esto, lo que pasa es que se había quedado en internet para que la persona le pueda poner falla. Listo. Bueno, gracias. Ah, falla y no ha llamado a Lisa. ¿Me acordaste de llamar a Lisa? Listo. Hoy es 25, clase 4, 5 es nuestra clase. Listo. Entonces, les voy a explicar rápido. Ya arrancamos las personas que no tienen libros, ya saben lo que tienen que estar haciendo. No voy a repetir eso. Las que tienen libros, entonces vamos a la página número 10. My daily routine. Listo. Mi rutina diaria es el nombre de esta actividad 1A. Listo. 1A, ahí la tiene. Entonces, listen and repeat which of the following do you do every day. Listo. ¿Cuáles son los verbos ahí? No vamos a resolver, les voy a explicar cómo resolverlo y obviamente de tarea ustedes lo van a resolver, pero quiero que todo quede claro cómo lo vamos a resolver. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cuáles son los verbos de ese primer punto? Listo. Listen and follow me. Repeat. ¿Listo? Miras. Repeat. Repetir. Entonces, tenemos esos dos verbos. En este momento no podemos escucharlo, entonces vamos a leer esas acciones. Tenemos. Watch the windows, clean my room, take a shower, wash the car, do the dishes, read newspapers, study, hang out with friends, tuck out of the trash, take out of the trash, y brush my teeth. ¿Listo? Which of the following do you do every day? Analicen esas preguntas. La hora es que lo vayan ustedes a responder, analicen esa pregunta. ¿Listo? Which of the following do you do today? This every day. Tenemos acá, empezamos a ver nuestras lecturas. Niños, yo les recomiendo siempre a la mano esto. Un resaltador. ¿Para qué? Para que ustedes cojan sus palabras desconocidas. Bueno, un resaltador, pues no es que yo les esté pidiendo, ¿no? Pueden coger un lápiz y resaltar la palabra. Solamente que con el resaltador es un poco más visible. Entonces, ustedes cogen y empiezan a hacer la lectura. My name is Lucy Bale. I live in Chicago. My dad has a dinner. And we live in... La la la. ¿Listo? Hagan esa lectura. En el momento de solucionar, hagan esa lectura. Primero, saquen vocabulario. ¿Listo? Primero saquen vocabulario. ¿Qué significa usually? Usually. Por ejemplo. Usually. ¿Qué significa usually? Por lo general. General. Usualmente. ¿Listo? ¿Qué significa sometimes? Sometimes. ¿Qué significa sometimes? Yo sé que saben. ¿Varias veces? Algunas veces. Exacto. Algunas veces. Excelente. Listo. Esas palabras son muy importantes. ¿Qué significa ahí en lo último, el último párrafo? Always. ¿Qué significará always? Siempre, ¿no? Siempre. Gracias. Ya me estaba preocupando. Siempre. ¿Por qué pongo esas palabras ahí de ejemplo? Resulta que esas palabras son las palabras claves para que ustedes se identifiquen cada tiempo verbal. En este caso, esas palabras claves son adverbios de frecuencia. Esos adverbios de frecuencia son los que nos dicen la periodicidad con la que es realizada una acción. Eso es importante para conocerlo en el presente simple obligatoriamente. El año pasado ya lo habíamos visto. Ese presente simple, nosotros siempre decimos, ese presente simple está para describir acciones que hacemos todos los días. Rutinas. Por eso el título de esta actividad, si lo pueden ver ahí arriba, dice my daily routine. Mi rutina diaria. Por eso usamos el presente simple para rutinas. Entonces nosotros decimos, I always wake up at 7 am. Siempre me levanto a las 7 de la mañana. Eso es presente simple. ¿Listo? No thank you said always. Por eso es importante que esos adverbios de frecuencia los tengan ya aquí. ¿Listo? Siempre acá. Con todas esas palabras que no conocen, esas van directo a la parte de atrás de su cuaderno vocabulario. que sepan que para cualquier tipo de examen final que yo haga, no voy a preguntar ninguna palabra que no esté en este libro. O sea que ustedes cogen este libro hasta donde hayamos trabajado y lo tienen claro. Bien. Ya lo tienen. Ya están listos. ¿Listo? Nosotros pasamos, para que se vayan familiarizando. Siempre que ustedes vean eso azul, eso azul que están viendo ahí. Para los que no tienen el libro, si están ahí por ahí echando un ojito. Es esta parte azul. ¿Listo? Esa parte azul es siempre el apartado de gramática. ¿Listo? Siempre el apartado de gramática. En este caso nuestro apartado de gramática son dos cositas. El primero es presente simple, como les había dicho. Ese presente simple, vamos a hacer una revisión a vuelo de pájaro, porque ese ya lo expliqué mucho el año pasado y ya debería estar en nuestra cabeza. La que sí nos vamos a preocupar bastante es que no, no hay ningún problema Mariana. Está bien. Lo que sí nos vamos a preocupar en este momento son las preposiciones de tiempo. Esas preposiciones de tiempo es vital que las tengamos. En este caso solo tenemos cuatro, pero solo tenemos tres. Pero vamos a ver muchas más. Y abajo están los adverbios de frecuencia que les estaba comentando y que están presentes ahí en el texto. Entonces, nosotros tenemos ahí. Vamos a arrancar con la explicación de arriba para abajo. La primera, presente simple. Nosotros tenemos ese presente simple en forma afirmativa. Tenemos I play. ¿Listo? Para negar, siempre tenemos un auxiliar. ¿Cuál es ese auxiliar? ¿Quién me dice rápido? El tema del año pasado. Exacto. El tema es, el auxiliar es el do. Listo. Pero usamos el do con las personas I, you, they, and we. ¿Qué pasa con las otras personas? ¿Cuál usamos y por qué están en un cuadro diferente? ¿Por qué aparece distinto? ¿Es el mismo auxiliar o no? ¿Minuto de silencio por la clase que murió el año pasado y no sirvió mucho? ¿Cuál es el auxiliar? No es un auxiliar. Porque aquí en ese cuadro se utiliza el do, el do, el don y el don. Listo. Listo. Entonces, aquí nos dice César. Ese auxiliar es doesn't. ¿Listo? Dust. En este caso está negándose. Does. She doesn't play. Y ese does se usa solamente con he, she, and it. ¿Listo? Eso me cansé de decírselos el año pasado. Me voy a cansar también de decírselos este año. Y para el auxiliar en pregunta igual. Ustedes simplemente tienen que colocarlo al principio. Eso siempre. Eso es, mejor dicho. Vean la grabación del año pasado. Eso lo vimos setenta mil veces. Pero sin embargo no hay problema. Yo lo repito. Pero necesito que me digan. ¿Quién tiene dudas del presente simple? Nadie. Todos lo tienen claro. Pero pregunto y no responden. Entonces estoy aquí dándole clase a César y a Juliet. Y a Juliet. Entonces, listo. Si lo tienen súper claro. Ahí está ese ejercicio para que me demuestren que está súper claro. Abajo tenemos las preposiciones de tiempo. Las preposiciones de tiempo son esas palabritas chiquitas que a veces nos vienen a generar un poquito de confusión. Porque no sabemos cuándo usarlas. Generalmente cuando usamos at. Miren ahí. At. Que es la A y la T. Lo usamos para horas y para algún tiempo del día. Por ejemplo, noon, night o midnight. ¿Listo? La medianoche. ¿Listo? Algún tiempo del día. At eight o'clock. Siempre lo usamos para las horas. Para las horas. Eso es importantísimo saberlo. On. ¿Listo? ¿Listo Carlitos? Pues venme escuchando la explicación. On. La preposición on se usa para días. Para días de la semana. Para fechas específicas. Para días de la semana week. Por ejemplo, the weekend. On the weekend. ¿Listo? On Saturday. On Friday. Días de la semana. Y usamos in the morning. In the afternoon. In the evening. ¿Listo? Noten ustedes que para at se usa para medianoche. Esperen que me estoy asando. Listo. Uf. Mejor que rico. Tenemos at. Para la medianoche. Y tenemos in. Para la mañana. Profe. ¿Por qué? Hay una explicación. Eh. Así es el inglés. O sea. Ellos tienen esas preposiciones. Y ya están marcadas así. No hay una regla. No hay que hay. Que en la medianoche. Entonces. Porque la medianoche pasó. Y. Y. Ya no es de día. Y ya no sale el sol. Entonces. Colocamos at. No. No hay una regla para eso. Simplemente es aprendernos las de memoria. ¿Listo? Y abajo. Nosotros tenemos los adverbios de frecuencia. Como les estaba diciendo anteriormente. Estos adversos frecuencias. Están. En un porcentaje. Si ustedes miran esa tabla. Que está ahí. Dice. Always. 100%. O sea. Es lo que siempre hacemos. Por ejemplo. I always drink lemonade. Yo siempre tomo limonada. ¿Listo? Usually. Y usualmente. Es como un grado más bajito. ¿Listo? Un grado más bajito. O sea. Que no lo hacemos casi siempre. Que no lo hacemos siempre. Sino casi siempre. Often. Es algo que hacemos muy seguido. Algo que hacemos muy seguido. Pero no. No. No todos los días. Por ejemplo. Yo. Montar bicicleta. Entonces. I often ride a bike. Yo. Usual. Eh. Muy seguido. Montó bicicleta. Pero no siempre. Sometimes. Es un grado más bajito. ¿Listo? Sometimes. I. I don't know. Sometimes. I play with my dog. A veces juego con mi perro. ¿Listo? No tan seguido. Y rarely. Es algo que ahí sí ya. No. No es tan frecuente. Que no. Cada quien piense en unas actividades. Rara vez lo hacen. Y never. Que ya no tiene ninguna. Es porque no tiene ningún grado. Porque ustedes nunca hacen eso. ¿Sí? I never cook. Nunca cocino. ¿Listo? I never do my bed. Nunca hago la cama. Nunca atiendo la cama. ¿Listo? Todas esas cosas. Entonces acá abajo tienen un ejemplo con how often. Entonces, how often. La palabra dice, how often do you do the dishes? Cada cuánto lavan los platos. I rarely do the dishes. Y rara vez lavo los platos. Y otra persona dice, I do the dishes twice a week. Yo lavo los platos dos veces a la semana. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de una frecuencia, de una periodicidad para decir algo, generalmente decimos once para decir una vez. Pero para decir one time está bien. Para decir dos veces, no vamos a decir nunca two times. Eso no existe. Decimos twice. ¿Listo? Abajo lo tienen. Once. Twice. Three times. A week. Day. Three times. Four times. Five times. Etc. Pero nunca decimos two times. ¿Listo? Decimos twice. Esa palabra está ahí. Esa palabra debe estar en el vocabulario. Necesito que tengan esa referencia. ¿Listo? Ahí al lado dice talking pairs. ¿Qué significará talking pairs? En el apartado de speak, ¿qué significa talking pairs? Una cámara que la digo, ¿cómo hace miasons cuando la pagó? Ya. no van todavía no tienen que enviar la actividad a alguien alguien que me diga qué significa talking pairs que se termina 4 listo para gracias escúchame ahí más o menos la actividad para que cuando la actividad del libro cuando tengas el libro no estés perdido vaya casi a caos niños ese de talking pairs gracias por responder es hablar en parejas listo talking pairs entonces ese pues no lo vamos a hacer por obvias razones pero sería bueno que conocieran que ese vocabulario tú te dices lavar los platos de cash hour tomar una ducha watch the windows y brush my teeth read a newspaper y esto ese sería el trabajo para que hagan el día de hoy profe hay que subir la tarea no no la vamos a subir vamos a trabajar la vamos a trabajar la nos deben quedar porque cuando yo les pido que la suba les pido que suban 1 b 1 c y 1 d o antes listo por el momento no lo vamos a subir pero no se dejen atrasar depende de cada uno y cada uno ya está grande para saber a qué ritmo no trabaja voy a llamar listo cinco minutos entonces y y y y Gracias.